Sale Don David, ahí mero Aquí estamos en el Thunder Valley Casino con mi suegro Mi suegro anda con mi esposa Aquí Don David está jugando al máximo Decidió venirse aquí con los campeones Para venirnos, para llevarnos los puros billetes Échale Don David Hija de eso, madre Se le peló Don David Ánimo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 20 dólares Ya la traes Don David Ya la traen, ya la traen No, no Ya la traen cortito Don David Sí, sí, sí Corta, corta Ahí, a ver No, no Todo bonito, pero no Ahí, 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 ahí está, ya le pegó Ya le pegó Ya le pegó Don David Vámonos Puche este botón Ahí va, primer trancazo Púchale, ahí va 40, son buenas, 40 coras Ánimo, púchale otra vez 15, ah, 45, está bien son 55 púchale 25, ok, son buenos o que le pegue el chapa vámonos David, échale 15, no son buenos, pero está bien una más, la última 25, ah, son 120, púchale otra vez la última es la buena, la última es la vencida 15, ay, hija de la chingada tiene 41 dólares, se quiere retirar o quiere perderlos síguele ok, síguele ok, síguele ah, sé, qué bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hija de la chingada! Último tiro, vámonos Último tiro, vámonos Último tiro Último tiro, vámonos ¿Por qué no? Ahí quedamos